Ashkan Kema, ahí está Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Qué bueno que le diste click para ver el video Pues el día de hoy toca hacer video en náhuatl Así es, como ya lo viste en el título El día de hoy te voy a enseñar algunas cuantas palabras que usas en tu vida diaria Sin embargo, estas palabras están en náhuatl Pónganse cómodos, porque como siempre ustedes ya saben Después de la intro, vamos al video Voy a contarles un poquito más de historia Para los que no están muy contextualizados con esto del náhuatl Pues resulta que el náhuatl era el lenguaje de los antiguos mexicas Hasta que fueron conquistados por los españoles Y muchos de ustedes ya sé que saben que los españoles nos llegaron a conquistar Sin embargo, cuando los españoles llegaron Se dieron cuenta de que México, o en ese entonces mexicas Que los españoles bautizaron como aztecas Tenían una estructura muy compleja y muy bien formada En cuanto a su lenguaje Por esta misma razón, los españoles En vez de implementarles un nuevo español Decidieron retomar algunas cuantas palabras de este idioma Que los mexicas ya tenían bien estructurado Por ejemplo, algunas de estas palabras son las siguientes Una forma de referirse a alguien que anda de trabajador o de ayudante Se le dice comúnmente Es referido a una persona que se dedica a chupar agua Y así es como vemos que muchas de estas palabras Pues ya estaban inventadas de cierta forma por los mexicas Y únicamente lo que hicieron los españoles Fue aumentarle o quitarle algunos vocablos Amigos, hasta aquí quedó el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho Y que les haya servido un poquito Recuerda que si tienes algunas palabras Que no haya dicho Puedes dejarlos aquí abajo En la caja de los comentarios También pues no olvides suscribirte Seguirme en mis redes sociales Y ya les estaré trayendo más contenido La próxima semana Cuídense mucho Yo soy Mel Mora Y pues nos vemos en un próximo video Esto fue un video de Nahuatl Ahí está Bueno, vamos a ver lo que tengo que decir Qué bueno Qué bueno que le diste Qué bueno que le diste Qué bueno que le diste click Para pues el día de hoy Tocas el video de Nahuatl Tantas palabras Que tú Que tú Que tú O ustedes Ahí quedó Tarantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Gracias por ver el video.